Hola, buenos días, familia de las 5-3. Hoy iniciamos una semana muy importante. Es la última semana del mes de abril. No sabemos cuánto tiempo vamos a seguir así con la educación a distancia, pero sí sé que tengo un corazón agradecido. Agradecido por el esfuerzo de los niños y padres de familia. Agradecidos por todo el trabajo que han hecho. Verdaderamente quiero hacer un reconocimiento a todos ustedes. Yo sé que no ha sido fácil. Yo sé que han venido dudas, que han habido algunos contratiempos, pero sé que ustedes han dado lo mejor. Hoy necesito dar información muy importante. Lo primero que tengo que decirles es que por semana ustedes tienen que enviar un registro de lo que han hecho. Por ejemplo, una fotito, una foto del trabajo, un video, algo que me demuestre que ustedes han sido constantes con el aprendizaje. Porque los maestros tenemos que llevar un control del progreso de todos los estudiantes. También recordarles que el jueves, si el señor lo permite, nos vemos por Zoom. Recuerden que vamos a ponernos algo creativo en la cabeza porque va a ser una clase muy dinámica. Respecto a las guías, seguimos trabajando igual que la semana anterior. Hoy, por ejemplo, les correspondía trabajar en español y así de acuerdo al horario que se les envió la semana pasada. Esta semana sigue exactamente igual. Muy bien, por favor, poner bastante empeño en el registro de evidencias porque el registro de evidencias se va a convertir en la nota suya del primer trimestre. Continuamos ahora con información muy importante y necesito que pongan mucha atención. El Ministerio de Educación Pública ha dado a cada estudiante un correo electrónico que con la ayuda de Dios y mi hermano ya les pude hacer el correo a cada uno de ustedes. Y atención con esta información. El correo del MED que usaremos de ahora en adelante es el siguiente. El número de cédula con ceros. No van guiones ni separado. Por ejemplo, tres, cero. Los números suyos, cero. Y terminamos ahí. Arroba es de estudiante punto MED punto GO punto CR. Entonces, de ahora en adelante todos tienen este correo electrónico. La contraseña para ese correo es la siguiente. Contraseña. E mayúscula de escuela. Luis Cruz Mesa. Todo pegado y en minúscula. 2020 del año que estamos teniendo. Y un asterisco. Después van a poder cambiar la contraseña. Pero cuando se les dé el aviso oportuno. De momento, todos trabajamos con esta contraseña. Muy bien. Ustedes han visto que de la semana pasada se ha enviado información sobre lo que tienen que hacer en las asignaturas especiales. Bueno, los docentes de asignaturas especiales han hecho este horario para que sus padres y ustedes se puedan comunicar con ellos. Ellos los van a atender los días viernes de 8 a 11 y 30 y de 1 a 4 de la tarde. El número de teléfono de ellos yo se los haré llegar por mensaje de WhatsApp. Entonces, este día ustedes pueden hacer todas las preguntas que tengan con relación a las materias especiales o complementarias. Entonces, para finalizar, quiero decirles que sigamos adelante y que a partir de la otra semana se les hará llegar un nuevo horario en el cual toda la escuela Luis Cruz Mesa va a estar trabajando. Cualquier duda, ustedes saben que me pueden mandar un mensaje, me pueden llamar todos los días de la semana y que estoy a su disposición en todo lo que yo puedo servirles. Es un honor. Que el Señor les bendiga y que pasen una linda semana. Ay, se me olvidaba. El viernes es feriado. El viernes ustedes saben que se celebra el Día del Trabajador. Entonces, tengo una dinámica muy bonita. Vamos pensando en qué me gustaría trabajar cuando yo sea grande. Entonces, hacemos un cartelito y, por ejemplo, yo quiero ser dentista. Si usted tiene traje de dentista, se lo pone. Pero si no, solo el papelito porque vamos a hacer un mural felicitando a los trabajadores con las fotos que ustedes van a enviarme. Por favor, enviar esas fotos antes del viernes, ojalá el jueves. Que el Señor les bendiga. Les mando un abrazo y recuerden siempre poner todo lo que hacemos delante de Dios. Un abrazo.